Hola, Jorge, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35, los saludan. Buen día, señorita Vanessa, buen día, ahí mi tocayo Jorge. La verdad que por ahí usted dijo un par de palabras muy importantes e interesantes, sentido común. Muy sabia palabra. Bueno, cuéntenos cuál es la situación actual de los prestadores mineros y de los trabajadores del sector en Calingasta por la que están planteando ustedes esta necesidad de que los tengan en cuenta para futuros proyectos. Sí, después de... bueno, primero saludar a la audiencia de ustedes y darle un buen día a ustedes también y agradecerles por la preocupación que tienen con la gente del departamento de Calingasta y con todos los departamentos alejados que la verdad a veces vivimos un poco relegados de ciertos beneficios, ¿no? Pero bueno, después del cierre de la mina Casposo, que la verdad que nos trajo un bienestar importante a toda la población y que tuvimos la suerte también de preparar a muchos calingastinos en lo que es la minería. La verdad que eso terminó siendo una escuela para los calingastinos donde todos salieron formados en cuanto a distintas actividades que se desarrollan en la mina y hoy prácticamente estamos todos parados, sin posibilidades de trabajo, algunos emigrando a otras provincias. Tenemos chicos que se han especializado en geología y son muy buenos geólogos que hoy por hoy están trabajando en el sur porque a veces no son tenidos muy en cuenta con algunas empresas mineras que están en una estapa de exploración acá como Fortescue, como Glencore, que es el ex Pachón, el proyecto Pachón. No, no, la verdad que no son tenidos en cuenta. Y sin embargo esos pibes o ese personal capacitado en el sur son muy bienvenidos, son muy bien valorados y en nuestro pueblo no. Entonces acá hay un desencuentro de actitudes y de actitudes de voluntad que la verdad que pasan por desapercibido. Sí, le hemos mandado ahí una carta de intención al gobernador y al ministro para que realmente puedan pedirle a estas empresas mineras y las empresas también de la obra pública que nos tengan en cuenta porque hay una gran desocupación y realmente se están viendo cosas que antes no se veían en estos pueblos, hay unos robos por ahí porque la verdad que aunque no es un oficio, pero bueno, a veces la necesidad lleva a eso también. Y esta carta obviamente lleva a esa intención de pedir al gobernador que intervenga con todas las empresas que vienen a prestar servicio o que vienen a trabajar acá a Calingasta para que tomen la mano de obra acá, para que tomen los servicios de acá o por lo menos que nos inviten a cotizar en el caso de nosotros que somos prestadores de servicio acá pequeñas pymes que se han formado, que se han venido formando en la época de la mina Casposo que hemos quedado sin trabajo y la verdad que vienen por ahí a prestar servicios desde afuera y nosotros la estamos viendo pasar. Un poco la preocupación va a fundar en eso, en un reclamo pacífico que estamos llevando a través del diálogo y esperamos ser escuchados por las autoridades porque bueno, obviamente estamos reclamando el derecho al trabajo. Exacto. ¿Cuántos prestadores mineros tiene la Cámara, tiene Calingasta y cuántos trabajadores también? Bien. Debemos hablar aproximadamente entre 60, 70 proveedores mineros que muchos de ellos venimos sosteniendo de alguna manera nuestro personal que tenemos a cargo pero ya es imposible soportar teniendo que, ¿cómo se llama?, teniendo que estarles pagando los sueldos y no generando para poder hacer frente a esos salarios, ¿sí? Y algunos inclusive con las perspectivas de poder vender lo poco que han adquirido durante ese tiempo. Tengo colegas amigos míos que están vendiendo las combis, los colectivos y vemos empresas aquí que están trabajando en el tambolar, que están moviendo el personal de Calingasta a Pachaco que son empresas de afuera como Ceniza y nosotros estamos parados y nosotros generamos trabajo en cuanto a choferes, estaciones de servicio, con respecto al combustible, talleres mecánicos, lavaderos, un sinfín de actividades que de alguna manera estamos generando expectativas y se forma un movimiento de dinero importante acá que hoy no existe porque todo lo traen de afuera entonces molesta un poco esta situación por esto que usted precisamente decía hace rato que no hay sentido común y por eso le pedimos al gobernador que intervenga en función de eso y comprometa a las empresas para que realmente nos tomen la mano de obra local, ¿no? Jorge, este problema no es nuevo, siempre ha existido con las empresas que vienen de afuera pero, digo, ¿han tenido respuesta a usted en alguna oportunidad con la empresa, han dialogado con los encargados, con los directivos, para que justamente los tengan en cuenta a la hora de tomar personal? Nosotros hemos estado pasando acá, a cada empresa que ha llegado acá, ofreciéndole los servicios de las distintas actividades, tanto como movimiento en suelo, profesionales en cuanto a alguna actividad, servicios de transporte, de cargas, y así, actividades hasta de lavandería inclusive también y la verdad que todavía no tenemos respuesta. Si a eso le sumamos, señor Jorge, que el ingreso de gente que está viniendo de afuera, que está entrando acá al departamento, con esto inclusive de la pandemia también, que es un riesgo también para nosotros los calinastinos, que tenemos una tasa cero en cuanto a este problema, bueno, estamos también asumiendo un riesgo que, bueno, que no quisiéramos los calinastinos. Esto es como anécdota, se lo comento, ¿no es cierto? Creo que en la medida que aquí viene gente de Mendoza, vienen de distintos lugares a trabajar acá y, bueno, también estamos un poco preocupados en la parte de salud en función de eso. Yo la verdad que, Jorge, pensé que estaba ya estipulado en los contratos o en algún documento, digamos, entre el gobierno y las empresas que llegan a hacer exploración o a hacer explotación, este requisito, este punto, este ítem. Claro, un porcentaje que tenía que ser trabajador del local en el lugar. Sí, que estaba incluido. ¿No se incluyó nunca o las empresas no lo respetan, digamos, no hay control, digamos, para que se cumpla? Sí, sí. La verdad que dentro de la ley minera, casualmente, hay un punto donde dice que todo proyecto que se desarrolle en estos lugares, tanto Calingasta como Iglesia, en otros lugares, deben desarrollarse también los pueblos. Creo que ahí estamos evadiendo un punto importante. Estaba viendo casualmente en un medio escrito por ahí que estaba leyendo esta mañana que, por ejemplo, en el caso de Uyun, ya están sacando una ordenanza municipal los concejales de aquel lugar en función de exigir el 50% del derecho al trabajo para la obra pública y privada también y, por ende, las empresas que llegan. Bueno, la verdad que nosotros estamos desprotegidos en función de eso. Creo que esa ley va a permitir que nosotros tengamos verdaderamente por ley al derecho al trabajo, que hoy por hoy no es tan así. Por ahí dependemos de la voluntad de la empresa, de la política de la empresa, porque muchas de ellas traen gente de afuera. Acá hemos tenido en época gente, inclusive hasta de otros países también, y creo que había gente calificada acá en San Juan como para poder prestar esos servicios y por ahí no se entiende mucho este tema. Entonces, creo que no está mal la idea de sacar de esta ordenanza, que creo que la van a transformar, creo que deberían transformarla en ley también. Bien. ¿Ustedes han conversado con el intendente para que de alguna manera ejerza alguna presión con las empresas y que sirva de nexo con el gobierno para reclamar justamente o pedir que ese porcentaje que le corresponde como trabajadores locales lo tengan en cuenta las empresas? Sí, hemos charlado con las autoridades departamentales. Ellos están saliendo de esta problemática. Como se llama nuestro presidente, que ha sido exdiputado, también conoce muy bien este tema, se lo ha aplasteado. Y bueno, pareciera que todavía no somos escuchados, como deberíamos ser. O por ahí, porque somos municipalidad de tercera categoría, por ahí no se contempla muy bien ese tema también, ¿no? Bueno, estamos esperando de la buena voluntad de las autoridades provinciales. Obviamente, nuestro intendente lo estamos sofocando en función de esa necesidad. Pero bueno, todavía no tenemos respuesta sobre ese tema. Esperemos que en el corto plazo podamos sentarnos a dialogar, porque nosotros estamos buscando, a través de esta medida pacífica, de un reclamo justo, cierto y pacífico, a través del diálogo. Pero bueno, si las instancias no se dan y no resolvemos este problema de desocupación que se ha planteado acá, la verdad es que vamos a tener que acudir a otras circunstancias, a los cortes. La verdad es que no queremos, creemos que no vamos a llegar a eso, pero bueno, todavía estamos en la espera. Creo que en estos días vamos a tener alguna reunión, seguramente, donde nos van a convocar y vamos a ir a dialogar y vamos a plantear todas estas cosas, ¿no? Acá se ha formado ya un padrón de desocupado, de gente profesional, que estamos acá, una de las empresas que vienen se las estamos ofreciendo, pero bueno, no estamos recibiendo las respuestas que esperábamos, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, vamos a estar siguiendo las instancias de este reclamo y también las respuestas que puedan darse desde los diferentes sectores a lo que ustedes están planteando, ¿no? Que no es nada más y nada menos que quieren trabajar. Exacto. Quieren trabajar y poder emplear y brindar el servicio para el que se prepararon y sobre todo también que pueda llegar el sustento a su casa, como la de los trabajadores mineros que también están esperando la reactivación del sector. Sí, seguro, seguro. Nosotros permanentemente que somos personas públicas, andamos un poco en la calle también, vemos el malestar de algunas circunstancias que han venido sucediendo, de jefes de hogar, de padres de familias que han tenido que emigrar, se han tenido que ir a trabajar al sur, como lo dije anteriormente, donde allá la verdad que los tiene muy en cuenta y los valoran, y a veces se provoca un desarraigo familiar que tiene sus consecuencias también en función de eso, y bueno, y la estamos viendo pasar y vemos gente de otros lugares que viene de acá, y la verdad que no nos ordenamos en función de eso. Mucho más allá si le sumamos la problemática de la pandemia, que tenemos que evitar estos cambios, ¿no? Me parece increíble que estén sucediendo estas cosas. Por eso es nuestro reclamo, a ver si somos tenidos en cuenta, si los trabajos se desarrollan en Calinara, sería importante que los calinastinos trabajemos, que el trabajo que se desarrolle en otro departamento, bueno, lo hagan las personas de ese departamento, y de esa forma vamos a poder estar bien, ¿no? Exacto. Bien, bueno, muchas gracias Jorge por la comunicación, que tenga un buen día. Igualmente a ustedes, muchas gracias, muy amable, ¿no? Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, Jorge, hasta luego. Jorge Cordeje, secretario de la Cámara de Prestadores Mineros de Calingasta, planteando esta preocupación, informándonos sobre esta nota, este requerimiento que han presentado tanto el gobernador como el...